Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 2 de abril al domingo 8 de abril del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy, sábado de gloria, estoy grabando este video y voy a grabar inmediatamente después el de la siguiente semana porque me va a ser imposible hacer el video y subirlo al de la próxima semana. Así que de una vez los voy a grabar el día de hoy. Esto no significa que los haga con menos cariño o menos amor. Te agradezco por ser parte de Damas, bienestar holístico, de compartir estos videos. Doy especial gracias a algunos miembros que siempre se hacen presentes, a Marce, a Moni, a Daniel, a Jomapego. Hay diferentes personajes que siempre se hacen presentes de una u otra manera. Y pues les quiero dar las gracias por sus comentarios y por estar apoyando mi labor y por compartir los videos. Igual a cada uno de ustedes, de los 11.400, perdón, suscriptores de YouTube que también comparten los videos. Les agradezco mucho que me apoyen. Esos mensajes son mensajes de los ángeles, son de paz, son de amor. Si estás esperando una lectura de tarot convencional, pues este no es el canal. Muy bien, comencemos con la lectura. Las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María. Como sabes, me guío por mi intuición. Al fondo llegarás a oír a mis hijos. Pero bueno, ya está también de mejor salud mi gatito. Y ahorita anda insistente en que les sirva algo de comer. He terminado el video, lo hago. Muy bien, escojo una carta, me guío por mi intuición, de la Virgen María. De mis cartas, escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el final de la semana. Y hago lo mismo. De hecho, yo tenía preparado este video y el de la semana que sigue. Y pasó un error técnico que en, yo creo, los seis años que llevo haciendo esto, una sola vez me ha pasado. Y la vez que me pasó, volví a hacer el video. Y lo chistoso fue que salieron prácticamente las mismas cartas o el mismo mensaje. Entonces, bueno, no espero que vuelva a pasar ahorita esto. Pero cuando pasa esto, este, de que no se llegó a grabar, por algo no quiere el universo que salga el video, ¿no? Es evidente. Entonces, eso puede ser porque estoy en Mercurio Retrogrado ahí, metiendo mano, quién sabe. Pero lo estoy haciendo nuevamente con mucho amor. Pero sí, tengo mucha curiosidad en ver qué es lo que va a salir y si es similar el mensaje o si es completamente diferente, lo cual dudo. Muy bien. Como mensaje adicional, en esta ocasión, decidí utilizar las cartas de la Sanación con Ángeles. También de Tron y Virtue. Cada vez que las utilizo, me gustan más y más. La verdad, funcionan muy bien, son muy poderosas. Y, bueno, ni siquiera puse aquí el de esta caja, que es el del Arcángel Rafael. El Arcángel de la Sanación. Que sana, armoniza, quita obstáculos y abrir caminos. Y me guía también por mi intuición. Escojo una carta. Muy bien. Empecemos con la lectura. De la Virgen. La Virgen nos quiere dejar saber por esta semana. Optimismo. Optimismo. Y miren, esa es la carta que había salido, creo, la semana pasada. Este, nuevamente. Entonces dice, I expect good things to happen. And they do. Espero que sucedan cosas positivas. Y lo hacen. ¿Ok? Así se ve la carta. Para el día lunes y martes, la carta dice, relaciones. Es el Arcángel Raguel, el Arcángel de la Amistad. Este mes, también, si recuerdas el oráculo anual, el Arcángel Raguel se hace muy presente. Entonces, bueno, te recomiendo que veas el oráculo anual. Arcángel Raguel, ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas o armoniosas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. En otras palabras, el Arcángel Raguel, el Arcángel de la Amistad, que nos relacione con la gente adecuada en nuestra vida, de acuerdo a las experiencias que estamos viviendo. Para el día miércoles y el jueves, la carta dice, misión de vida. Es el Arcángel Metatrón y dice, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu pasión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Entonces, bueno, no tengo que aunar mucho en esto. Creo que es bastante claro el mensaje. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, magia. Esta carta, este, si salió. Entonces, bueno, dice, Arcángel Raciel, haz magia, redescubre al mago en ti, transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Entonces, bueno, esta carta se repitió exactamente en la misma posición de la lectura anterior. Entonces, bueno, eso sí me llama mucho la atención. Porque, ¿cuál es la probabilidad matemática de las 60 cartas barajeadas dos veces que caiga aparte en la misma posición de todas las posiciones? Bueno, entonces, esto sí me llama mucho la atención. Muy bien. Como mensaje adicional de Los Ángeles, en especial para quienes cumplen años o celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, bendiciones. Miren qué belleza. Así se ve la carta. Acerco un poquito más todavía. Ok. Creo que está bastante claro. Y el arcángel Rafael todavía nos da un mensaje adicional, el cual dice, Listen to your intuitive feelings. Escucha a tus emociones intuitivas. O sea, escucha a tu intuición, pues. Y es un unicornio, con el arcángel Rafael. Y dice, Dear higher self, thank you for speaking loudly and clearly in peaceful ways that I easily understand. Querido yo superior, gracias por hablar de una manera clara y fuerte, de manera pacífica y de tal manera que te entienda con facilidad. Arcángel Rafael, gracias por guiarme y ayudarme a escuchar a mi voz interna, a mi sabiduría interna. Ok, entonces guíate por tu intuición. Creo que está bastante claro el mensaje. A diferencia de los otros, aquí estaba Maestros Ascendidos, creo. La verdad ya me hice bolas, porque ya como ahorita es el tercer o cuarto video que hago, entonces ya no sé bien dónde estaba cuál. Pero creo que tenía que ver Amor Propio y Maestros Ascendidos. Maestros Ascendidos primero aquí, luego Amor Propio acá. Y luego la magia aquí. Y entonces, bueno, como fuera, la cuestión es de que nos están diciendo que mantengamos el optimismo en alto. El arcángel Raguel sí se ha hecho presente, en la carta anterior también se hacía presente. Nuestra misión de vida es ser felices, el soltar, el realmente vivir el presente, el despreocuparnos por el futuro y igual soltar el pasado. Y bueno, para el fin de semana la magia, ¿no? Y la magia a mí siempre de niño me ha encantado hacer magia, ¿no? Que hace un mago, nos sorprende, nos asombra, nos azora, ¿no? Entonces logra hacer algo que aparenta ser imposible, posible. Entonces todos tenemos la capacidad de manifestar lo que parezca imposible, de hecho, de hacer milagros, ¿no? Y ahora sí, como carta adicional, en la de Rafael salía milagro. Entonces, bueno, por eso ahorita hice la asociación, ¿no? Guíate por tu intuición. Tu voz interna te dice, ¿no? Te dice, no sé, este, desde que sales de la casa, de llévate una chamarra o un suéter, ¿no? Porque, claro, la posibilidad de que haga frío. O el paraguas, porque puede ser que llueva. Este, y más sobre todo si vives en un país tan privilegiado como México, donde ahorita no tenemos nada de lluvia y tenemos muchísimo sol y muchísimo calor. Entonces, bueno, la probabilidad de lluvias es prácticamente nula. Pero a veces tu intuición te dice, haz esto, ¿no? Y dices, qué raro que me estén pidiendo hacer esto. Porque, pues, va totalmente en contra de la lógica o de lo habitual. Pero, bueno, pues, haré caso a mi intuición, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. De hacer caso de tu intuición. La intuición es muy fuerte y es muy, como dice la carta, déjeme escucharlo, claro y fuerte, ¿no? Entonces, que sean los mensajes claros y fuertes y que Rafael nos ayude. Igual que Gabriel a la comunicación divina, ¿no? A poder escuchar los mensajes angelicales o percibirlos, ¿no? De alguna manera. Muy bien, te desea una muy bella semana. Te agradezco que compartas estos videos. Los hago con mucho amor. Y, pues, hasta la próxima ocasión, deseándote lo mejor como siempre. Namasté. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!